Bueno, todos los viernes sacrificamos mascotas, sacrificamos perros, desgraciadamente pues a nosotros pues nos es muy doloroso tener que sacrificarlos, pero son perros que se capturaron en la vía pública sin control de dueño, obviamente generando problemas de salud pública. Vienen con pulgas, con garrapata, con roña, con sarna, con parásitos que obviamente van a contaminar las calles y los niños o niñas que anden jugando por esas calles de donde están esas mascotas y que también están expuestas a agresiones pues es una situación que se torna difícil puesto que nos genera problemas y nosotros como centro antirrábico pues es una de nuestras tareas monitorear rabia mediante el envío de cerebros al laboratorio estatal de salud pública y pues se hace con los perros que capturamos en la vía pública como tú podrás ver ahorita precisamente acabamos de sacrificar mascotas y tenemos los cerebros ya que se van a meter al congelador porque el lunes a primera hora se mandan al laboratorio estatal de salud pública. ¿Esos cerebros para qué les sirven después de que los hayan ya examinado bien? Bueno, Victoria nos manda un resultado, un resultado donde nosotros con la información que le proporcionamos de dónde es la mascota, de qué colonia se monitorea la rabia o sea, el cerebro se envía para monitorear rabia, para saber si es positivo o negativo hasta la fecha todos han sido negativos pero bueno, es para nosotros satisfactorio que no haya rabia puesto que es nuestra principal tarea la prevención y que se hace mediante la vacunación por eso nosotros exhortamos siempre a la población a que si tiene una mascota a que la vacune contra la rabia no lleva costo, lo único es nada más traer a su perro si no tiene posibilidad de traerlos al antirrábico pues se le proporciona la vacuna nada más con que vaya refrigerada para que no se inactive y si puede traer a la mascota pues que lo haga como que los muchachos andan perifoneando en las colonias para tener una mayor cobertura de vacunación ¿Cuántos perros se convirtieron en el general? Pues ahorita son como unos 30 cerebros, más o menos 30 y tantos aproximadamente No, no, son 48 horas nada más salimos los martes, para el miércoles son 24 horas para el jueves son 48 y el viernes en la mañana procedemos al sacrificio son 48 horas son pocas las personas que reclaman a sus perros por lo cual suponemos que los abandonaron y definitivamente